Por supuesto, aquí estamos, buenas tardes, hola Nelson. Una cereza, cien pesos. Una cereza. Una cereza. Hoy, Willy, hoy, el lunes no sé. Una cereza, cien pesos. Bueno, claro. Sí, sí, sí. Pero prefiero, te digo que prefiero una caja de cereza. Sí. Un fajito de cien pesos. No, total. Y comenzó el bloqueo de la banana. Totalmente. ¡Oh, papá! Eso es tremendo. Tremendo. Ya dijimos, tampoco hay para hacer chocolate en rama. No, no, no. No sé si hay una fábrica de chocolate en Bariloche. Así llegamos, querido. Bueno, una situación explosiva. Totalmente. Así que tenemos la veda. Se acerca a la hora de la verdad. La veda, vamos a decir, la veda la tenemos hace tiempo en este país. Estamos hace tiempo con mucha veda. Totalmente, mucha veda. La veda política. Vamos a decir la veda política. Pero la inflación del Ministerio de Economía, medida por Gabriel Rubin, está en 2.2% semanal. Semanal. Sí, sí. Es lo que tiene, Japón creo que tiene 0,5% anual. No, no, hay gente que tiene eso al año. Hoy no podemos consultarle al ministro que debe estar con ganas de él. No, no puede. Debe estar callado. No puede hablar tampoco. Sergio, hay que respetar la veda, Sergio. Correcto, correcto. La institucionalidad, ¿no? Sí. A ver, ¿yo dije algo? No, no, no. Son ustedes los que me traen algo. No, no, no. No, no. No, no. No se enojen. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace un candidato en veda? Qué milagro, Sergio. Me parece que tenés que respetar más mi intimidad porque mi familia fue amenazada. Así que no te metas. Lo detuvieron. No te metas. Pero está creado ese tema. No, repudiable, repudiable eso a mí. No, repudiable. Hasta en Mendoza lo querían, ¿eh? Bueno, todo el país estaba. Por eso. El horno no está para bollos. No, no está para bollos, ¿eh? Ojo que puede haber un patrullero en tu casa. ¡Epa! ¡No! Pero, cuidado. Cuidado. Bueno. Cuidado. Bueno, ese es más. ¿Qué es esto que están informando? Frutazos y... Pa, 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 pa. Aumenta la fruta. La cereza. Una cereza. Estamos en veda. No, sí, estamos en veda. Tu canal, Nelson. Se está burlando de la veda. En veda de banana. Está informando lo que está pasando. Obvio. No, pero la veda es otra cosa. Está informando lo que está pasando. Pero es lo que a la gente le interesa. Y no tiene que ver con la política. Pero no. Están bajando línea. Muy bien, cambiaron de tema. Claro, claro. Muy bien. Igual no... ¿Así va a ser como presidente? Claro. ¿Va a controlar contenidos? Tranquilo. Qué milagro. Nos adelantemos. Qué milagro, ministro. Pues ya lo empieza a excitar. Aguantemos. Ese gesto. Claro. Ese gesto de... Tranquilo. De estadista. Entre nosotros acá en privado y en confianza, Sergio. Qué milagro, ¿no? Hablando de milagros. Qué milagro. ¿Se podrá tener una conversación con el Papa? Qué milagro. ¿En masa con el Papa? No, no, no. Nosotros. El argentino más importante sobre la tierra. Sí, sí, sí. Usted sabe que Cristina... Ah, es que queda para mí, entonces. Y para Caloni. Y después de ayer... Después de ayer... Está para allá, Bobo. Medio que lo arruinaron a Messi, ¿eh? Está para allá. ¿Cómo? La imagen de Messi agarrando el jugote al jugador... Qué momento difícil para Rodrigo de Polo. La mitad, totalmente. Cuidado, cuidado. Hemos arruinado hasta Messi. Cuidado, Lío. Está solido ayer. Y a algunos pibes, viste... Te falta de respeto, te falta de respeto. Viste, te falta de respeto. Totalmente. Pero lo agarraste con fuerza el cuello. Sí, te enojaste mucho, me parece. Sí, sí, sí. Las marcas que te patrocinan están todas muertas de miedo. En un baile, un baile. Vendiste una imagen así de... ¿Qué partido con Uruguay allá, mamita? Qué equipazo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué jugador es un nuevo? Bolivera, Teogarte, Valverde, mamita. Así el fútbol. Viste que no hay peor astilla que la del mismo palo. ¿Y vas a volver a jugar en la bombonera o no? Sí. No, ni en pedo. No es lo mismo, ¿no? ¿Cómo estaban los memes con la bombonera? Es ahí, este... Ese estadio Mufá. Ese soltero contra casados. No. Ese soltero contra casados que juegan en Miami no es lo mismo. No. Nosotros... Claro. Nosotros le damos la gloria a este fútbol, ¿no? ¿Cómo corrían los jugadores? Aparte nos sorprendimos la cancha. El equipo, eh, mirá. Totalmente. ¿Qué mirá, bobo? Esperá, ya viene Carlos, pero... ¿Cómo corrían líos los uruguayos? Mamita. Es imparable. ¿Qué equipo Uruguay que siempre forman líos? Qué velocidad, ¿no? Equipazo, eh. Típico de los equipos de Bielsa, el que no corre. Sí, sí, sí. Por lo tanto, Luis Suárez... Ahora nos toca Brasil, ahí viene Maracaná. Ahí puede ganar, Argentina. Luis Suárez y Cavani pueden... Ay. No. Ya están para otra cosa. Es un genio, Luis Suárez. No, pero ya está. Ya pasó. Menos mal que no estaban... Conejo. No estaban anoche Luis Suárez y Cavani en la época de antes, porque si no nos comíamos cinco. No, totalmente, totalmente. Bueno, Carlos, ¿cómo estás querido en esta época de Veda? Ay, ay, ay. Muy bien. Claro. Un fin de semana. Lo que va a ser el lunes tu editorial con un nuevo presidente, te toca a vos. Debe estar escribiendo ya. Un fin de semana típico para Carlos. Abre, abre Odisea, Odisea Argentina. Hay Veda. Un nuevo presidente, el lunes. El primer programa político de la semana. Bueno, Dios quiera, Nelson. Dios quiera que tengamos presidente electo. Vale, vale. Estoy viendo algún texto para dedicarte a Meli. Ay, que... Está en otra cosa. Porque no quiero hablar de política. Ustedes lo llevan a eso. La Veda. No me use a mí de pretexto, ¿eh? No. Digo que ayer fue un poquito guarango. Así que no me use de pretexto a mí. Sí, quiero... Mira sus palabras. Sí, para. Me llamó la atención el señor Subirats, quiero decirle. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque me dijo que no, que estuviste un poquito grosero. No. Sí, sí, sí. Cuidado. Están pensando en poner Veda a esta situación. Hay que cuidar el aire. Voy a dedicarte... A ver. ...del amigo Ernesto Guglielmi. Sí. Su libro Comodidad. Mirá, mirá. Relatos de sabiduría, inteligencia, amor y justicia. Mirá. Mirá. Quiero... Amigo. ...leerte esto. A ver, a ver. Las sábanas sucias. No. Ay, sí. No, pero qué es eso. Cuidado. Pero qué es eso. Qué sábanas tan sucias, cuelga la vecina en el tendedero. Ah. Le comentó una mujer a su marido. Quizás necesita un jabón nuevo. Ojalá pudiera ayudarla a lavar las sábanas. El marido la miró sin decir palabra alguna. Cada dos o tres días la mujer repetía su discurso, viendo a través de la ventana cómo tendía la ropa a su vecina. Mirá. Al mes, la mujer se sorprendió al ver a la vecina tender las sábanas blancas, como nuevas, inmaculadas. Sí. Y le dijo a su marido, mira, al fin aprendió a lavar su ropa. Sí. ¿Le enseñaría otra vecina? Sí. El marido respondió, no, hoy me he levantado bien temprano y lavé los vidrios de nuestra ventana. Ah. Muy bien. Muy bien. Qué profundidad. A veces criticamos algo que desconocemos, sin pensar que quizás los que estamos mal somos nosotros. Muy bien. Moraleja. Todo está en el color del cristal con que se mira. Muy bien. Mirá. Qué profundo. ¿Cómo se llama el autor? Qué profundo. Ernesto Guglielmi. Muy bien. Te mandamos un beso, Ernesto Guglielmi. Después de esto, ¿y con esto no vamos al teló? No. Yo ya no. 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 No.